¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un vídeo muy pero que muy especial, sobre todo de información, aunque ahora en pantalla estaréis viendo una partida bastante, bastante guapa, que sinceramente no sé cuál es, no os voy a mentir, pero es una partida de las que grabé ayer, de las tantas que grabé ayer, así que 100% es buena, entretenida y bastante, bastante buena. Así que chavales, como bien estáis viendo en el título de la miniatura del vídeo, voy a ir directamente al grano Ubisoft, me ha invitado una vez más durante este último año, llevo colaborando con ellos y me han invitado para probar la nueva temporada alto calibre, high calibre, esta nueva temporada que vamos a tener para finalizar este año 6, enero de 6, así que amigos y amigas, pues me he pasado por aquí para deciros de que estoy probando a día de hoy ya la nueva temporada, de hecho, bueno, estoy grabando este vídeo, cuando hace 15 minutos estaba dentro de la nueva temporada probando, pues nuevas cositas, que la verdad que, bueno, no me dejan dar opiniones, las opiniones las tendréis próximamente dentro de bastante, bastante poco, así que estaros atentos al canal, porque se vienen cosas muy, pero que muy curiosas, pero bueno, simplemente decir que, como digo, estoy probando la nueva temporada, que la verdad que, eh, tiene cositas, sinceramente no me dejan decir absolutamente nada, ya sabéis el tema de las fechas, no me dejan tampoco decir fechas, pero, ya se sabe la fecha de este Sitch Invitational, de este, eh, competición que viene, no sé si es el Sitch Invitational, pero la cosa es que se ha dado ya una fecha de una competición grande, que es donde siempre suele haber noticias, así que si más o menos sabéis cómo hacen las cosas Ubisoft, sabéis la fecha y, bueno, ahora no, pero la fecha de la temporada, de esta nueva temporada para finalizar esta, bueno, para finalizar este año. Una cosa que sí se sabe es, en este caso, que viene el rework para territorio remoto, y eso sí que lo puedo decir, así que si viene el rework para territorio remoto, veremos a ver cómo es, yo la verdad que ya lo he visto, y sinceramente, pues bueno, eh, bien, ¿no? Eh, o mal, eh, bien o mal, realmente, así que nada, lo tendréis por ahí, así que chavales, no me voy a intentar mucho más, de que, eso sí, quiero que abajo en los comentarios me dejéis, ¿qué creéis? ¿Y qué creéis que va a ser? No, sino lo que queráis que esté en esta nueva temporada, eh, alto calibre, high calibre, ¿qué queréis que esté 100% en esta nueva season? ¿Qué creéis que le falta al juego y que debe de estar 100% en esta próxima temporada high calibre? Como digo, estaré abajo en los comentarios leyendo y contestando, así que nada, gente, os voy a dejar directamente con la partida, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, chachao. ¿Me aguantamos? Muy bien. Se complica. Vale. Se complicó, era, era muy complicado, era muy complicado defender esa zona, la verdad que me estaban viniendo desde todos los sitios y no sabía si tenía una persona aquí detrás, no sabía si tenía otra persona ya en pitos holdeándome, ha tomado una mala decisión aquí el bandit. Complicada, complicada defender esta zona, eh, la verdad que no he estado desconcertado durante toda la ronda, tío. Sinceramente, he estado en posiciones donde no estaba a gusto jugando, eh, no sabía realmente dónde estaba, no sabía realmente a quién poder llevarme primero. Ha sido una ronda difícil, la verdad, yo había tiempos en que me encontrase tan incómodo defendiendo una zona, tío. Te lo digo en serio, eh, porque es que, no, no sé, no, tenía que ser un pavo atrás que realmente no sabía si el pavo estaba atrás, entonces, claro, no podía coger closet porque el pavo estaba atrás y si me pegaba, me mataba. Luego tenía otro en pitos, que si me abría, me pasaba lo que me ha pasado, me mata porque voy a matar al otro. Si me voy para atrás, el otro me mata porque el otro me está... Ha sido un lío del copón y yo no sé qué hacer, la verdad, no, no, de verdad lo digo, no sé qué hacer y al final, pues bueno, me ha matado, la verdad. Así que tampoco podía hacer muchas cosas, sinceramente, de verdad, qué incómodo me he sentido, tío. Os lo digo en serio, eh, me he sentido muy incómodo, la verdad. Me voy a quedar ahora en archivos, no me voy a mover de aquí y ya está, ¿no? Así que al final, tonto de mí, que literalmente me muevo porque voy a buscar a gente, la verdad, porque no me gusta estar quieto una ronda entera y porque soy así, ¿sabéis? Entonces, realmente, lo que tendría que haber hecho es quedarme en office, en archivos y hasta quieto, realmente, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale estar la ronda, gente, igualmente, naz trae, no pasa nada. Vamos a poner esto por aquí, me gusta. Nice. ¿Quién te dijo que lo nuestro sería cierto? ¿Qué te mazo, tío? De verdad, qué maldito te mazo. Y claro, como estoy grabando todo esto el mismo día... Estaréis ya hasta la polla de escuchar a ese tema, bro, porque literalmente... Claro, hay un vídeo que a lo mejor ya he subido, cuando veáis este, que estoy cantando el mismo tema, ¿eh? Hostia, tío. Pero es un temazo, que verdad, tío. Vale, gente, vamos a ver qué hacemos. Ahora no tenemos reforzado eso y hay el fondo, así que eso se nos puede complicar un poquito el temario, ¿eh? Voy a cubrir a... Vale, la Valkia esa ya se ha ido, perfecto. ¿Qué? ¿Eso dónde es? Vale, ojo porque pueden jugar aquí un poquito agresivo, ¿eh? Vale, bueno. Bien. Vale, es que lo veis, ya está pasando otra vez lo mismo, míralo. Esto es el tío de aquí pesado. Soy el tío por las escaleras, ¿no? Soy el tío por las escaleras. A lo mejor no. A lo mejor me equivoco yo. Vale, me quiero llevar ya a alguien, me estoy poniendo muy nervioso. ¿Tú empapas aquí? A ver si me lo llevo ya, gente, de verdad. Me quiero llevar... Me quiero llevar a una persona a esta partida. ¿Malo? ¡Vamos! ¡Nice! ¿Qué quería matar, gente? ¡Me veo nervioso! ¡Quiero matar, joder! ¡Buen tiro, gente! Sí, señor. ¡Nice! Muy buena, muy buena. Me veo nervioso, gente. Lo siento. Me quería mover, quería buscar, quería encontrar. ¿Qué quiere que te diga, tío? Así soy yo, la verdad. Vale, vamos a seguir pillando un lesión, ¿vale? Perfecto. Y nada, ahora lo más seguro es que no sé dónde jugar, la verdad. A lo mejor jugamos dentro de punto, a lo mejor jugamos por aduanas, a lo mejor jugamos pues dando vueltas por el mapa, como tal. Y porque tengo la cámara torcida, me encanta, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Quiero que abajo en los comentarios, gente, quiero que abajo en los comentarios, gente, me digáis qué habéis comido hoy. Me pica el oído, coño. Quiero que abajo en los comentarios, gente, me digáis qué habéis comido hoy. No sé a qué hora voy a publicar este vídeo. No sé a qué hora voy a... No sé qué día voy a subir este vídeo. Pero quiero que abajo en los comentarios me digáis, Pablo, he comido esto. Me apetece. Es que acabo de comer, gente. Y una buena lasaña, la verdad, lo he dicho antes. Muy top. Sinceramente me ha gustado, la verdad. Y nada, son las típicas lasañas, como he dicho antes. De las típicas estas del Mercabona. Qué bueno, pues para... Te quita de un apuro, ¿no? Cuando no tienes ganas de hacer nada o tú... Bueno, en este caso mi madre no tiene ganas de cocinar o a lo mejor mi madre se va con mi hermano o lo que sea, ¿no? Estoy yo solo en casa o lo que sea. Pues me hago siempre una lasaña, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Siempre está bien, ¿no? Tener este tipo de cosas, ¿no? Cosas facilitas de hacer. Meter al horno y sacarlas, literalmente. Y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? Tipo, literalmente eso. La verdad, nunca está de más tener cosas del estilo. Vale, voy a abrir rotación y está... Vale, perfecto, ya hay rotación. Vale, pues nos vamos a quedar anugadoras, gente. Ese maestro que esté ahí me pone un poco nervioso. Me pone un poquito nervioso. ¿Ok? Vale. Perfecto, chicos. Vamos a poner esto aquí. Vale. ¡Activamos dispositivo! ¿Qué hay detrás? ¡No, gente! ¡No! ¡Alcatraz! ¡Alcatraz, por Dios! ¡Que justo tiene que entrar cuando estoy haciendo perifera a la otra zona! ¡Qué mal timing hemos tenido, realmente! Porque sé que no están comunicados. Sé que no están comunicados ninguno. O por lo menos la finca. Ha entrado justo... Pues bueno, ha entrado justo cuando yo he hecho perifera a la otra zona y ya está, ¿no? No debería haber hecho perifera, la verdad. Pero... ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, sinceramente! ¡Ojo! ¡Ojo porque le está viendo, eh! ¡Buen ángulo este, eh! Si puedes pensarlo... ¡Ropel dron, hijo! Aunque sea... El pavo te va a ver. Bueno, a lo mejor no, pero... ¿Se lo ha cargado? No. Pero mira, mira. Sí, mira, anda la rotación. ¡Doc, por Dios! ¿Pero qué haces? Le han entrado ya, punto. Le han entrado ya, punto. Está jodida la cosa. Está jodidilla la cosa, verdad. A lo mejor el Jarchi puede llevar a... Bueno... Alguien para arriba, lo que sea, pero... Justo... Nada, esta partida va a estar complicada, ¿eh, gente? Esta partida va a estar... Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Vamos a ver si en ataque la podemos remontar, pero... Lo que te digo, de momento... Esto se nos complica. Yo que estoy teniendo mala suerte en la partida como tal, la verdad. Me ha tocado la polla, sinceramente, que esa finca la ha dejado en YouTube. Ah, no. What the fuck? ¿Cómo aguanta tanto esa finca? Bueno, supongo que tendrá un chulito o lo que sea, ¿no? La gente aguanta muchísimos disparos, ¿pero esto qué es? Bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada. La verdad que somos cuatro encima. Veremos a ver si podemos remontar a esto y si no, pues F, la verdad. Es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, vamos a ataque. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos podríamos pillar, gente? Nos pillamos... ¿Quién te dijo que lo nuestro sea... Vamos a pillarnos un es, va. Vamos a pillarnos un es y vamos a jugar support de esta partida, gente. Venga, va. Vamos a darle caña. Vamos allá, chavales. Venga, va. Cuatro para cinco. Tenemos un glace en nuestro equipo. Sinceramente, esa es la persona que más confía ahora mismo. Vamos a ver qué podemos hacer, tú. Vamos a ver si nosotros podemos abrir el bridge este. Ojo, porque pueden tener una cámara de Valkyria o lo que sea aquí arriba. Y la verdad que no me gustaría para nada, sinceramente. Vale. Perfecto. Eso lo tiene Mutez. En general, toda la pared está esta Mutez, ¿no? Sí. Pues por ahí Está complicado entrar ya Por ahí está complicado de entrar Vamos a abrir aquí Vamos a intentar entrar por office, gente Yo creo que va a ser lo mejor Dijo, porque tenemos un Jager salvaje al fondo A ver si se mueve Eso es Y a ver si le piqué a alguien por azul Que muy lógico sería Que alguien viniese ahora mismo por azul E intentase matar a este Ivana, ¿no? Vamos a holdear aquí un poquito nosotros ¿Qué me ha pasado, tío? Nada, me voy a levantar ya Sí, sí, me voy a levantar ya Porque parece que no hay nadie 3, 2, 1, me levanto Bien, perfecto Vale, vamos a seguir deneando, chavales Y si nos vamos a ir por office, yo creo Del tiri ¿Vale? Aquí en Z parece ser que no hay nadie ¿Qué? Tenemos a una persona en office El pavo de hecho que está en office No me va a pushear Vale, ya se me ha oído Ah, gente, me he puesto muy nervioso Porque por un momento me pensaba que estaba a mi izquierda Pero era la Ivana que estaba haciendo ruido Wow Literalmente Wow Hostia, qué mala suerte Estamos teniendo en esta partida, gente De verdad Me lo iba a llevar, ¿eh? Me lo iba a llevar Iba confiante Yo creo que la hostia se lo iba a pegar Porque encima está la positiva Que conocemos todos Por Dios y por la Virgen Pero me ha desorientado, tío La maldita Ivana Que estaba Me pensaba que sabía No sé por qué Pero me pensaba que sabía Mi tío Jacuzzi El Jaguar, tío No sé por qué He dudado ahí muchísimo Y yo no me jodas Que lo tengo aquí a mi izquierda Entonces he hecho un flick Y luego ya como me he dado la vuelta Me tenía el piso en el ganado, ¿no? Es la verdad Poquito más podemos hacer este game, amigos 4 para 5 Maltaiming Que hemos tenido En esta anterior ronda Con la finca y demás Aquí pues he tenido He dudado, sinceramente Y nada Partida rara, ¿eh? Partida bastante, bastante rara Oye No pasa nada Al final hay partidas de este estilo Así que no hay ningún tipo de problema Vamos a ver dónde están Lo más seguro es que están Que estén, mejor dicho En la zona de abajo A ver Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Yo me he puesto ya un ex Pues para terminar, ¿no? Para finiquitar A lo mejor entramos por la zona de aduanas Como ha hecho la finca antes y demás Entramos por la zona de aduanas Limpiamos la zona de aduanas Y ya Ahí vamos abriendo Y vamos cerrando un poquito más A los defensores Podríamos hacer eso No creo que ponga un caiz En las dos paredes de aduanas La verdad Sería bastante tryhard Reforzar eso A ver Se suele reforzar eso Pero no se suele electrificar nunca En rack Se debe electrificar Porque ahí es donde Siempre se suele pusiar ahí más Pero en una rack Que le diga No creo que se haga ¿Sabes? Tipo Se percibe ya sea electrificar las trampillas Se percibe electrificar Todas las paredes que hay en baño Para que no puséis por ahí Ni algo del estilo ¿No? Veremos a ver Veremos a ver ahora Veremos a ver Sinceramente Ok Perfecto Mira no lo han ni reforzado Pues a ver si abren por aquí Sledge Sledge ¿Puedes abrirlo aquí? Es aquí Vale Bien Se lo agradezco Se lo agradezco La verdad Vale No hay nadie por aquí Ok Esto lo han chapado Vamos a entrar del tiri Sí Vamos a entrar del tiri Amigos Hola Hola What the fuck Me pensaba que era la rune Loco Vale Voy a abrir el baño No Lo tienen todo electrificado Guau Guau Impresionante Amigos Ha pasado por delante ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo le puede pasar eso al Sledge? No lo entiendo No lo comprendo No lo comprendo No lo comprendo Te lo digo No hay partida muy random Gente Hay partidas de este estilo La verdad Donde tu equipo tampoco Pues aporta muchísimo Ojo porque se la puede hacer el Sledge Ojo Se la va a hacer yo creo Sí Porque el mozo va a jugar Arecibo Se la va a hacer Se la hace Pues ojo no vayamos a remontar Esto todavía Ojo porque esto todavía No está perdido Yo ya lo he dado por perdido Sinceramente Porque el Sledge No sé Parece que está fumando Maquilele Pero Pero vamos a ver Vamos a ver Ronda 6 Ataque Yo voy a seguir jugando Con un Ace Me apetece Así que vamos a seguir jugando Con un Ace Y vamos a ver Donde acaba esto Vamos a verlo Venga va Pues vamos allá gente Ronda 6 Vamos a por la ronda 6 Vamos a ver Donde termina esto Si empatando A los atacantes O A los defensores Perdón O Perdiendo Que también puede ser Vamos a hacer exactamente lo mismo Mira ahora Han tapado No me importa La verdad puedo abrir Perfecto chicos Ok Sin problema Vale De hecho Vamos a poner este por aquí Ok Hemos abierto Me encanta Vale perfecto Pues ahora parece ser Que van a defender La zona de aduanas Fíjate Han refrescado y todo Vale Justo Me coges el ángulo Tío De la ventana Será cerdo Tío Será cerdo Loco Vale Es seguro 100% Que aquí solo hay una persona Estoy 100% seguro No creo que haya más Literalmente Ah Me pilla el drone Vale 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 Ok Ok No sé dónde están Bueno para esto Vale No estarás ahí escondido No estarás ahí escondido No puede ser esto Verdad Gente No me lo puedo creer No sé yo No puede ser Vale Vas a por eso ahí Por sesión a la flauta Vale ok Yo creo que lo que vamos a hacer mejor Claro Vigil va a estar arriba 100% Me vas a piquear Me ha piqueado por otro sitio GG No me lo puedo creer Mira lo malo que es Gente Me ha piqueado por otro sitio Tío No tiene de fuser Está super jodido Gente Espero que os haya gustado esta partida Nuestra igualmente Bueno es lo que hay la verdad Es lo que tiene Mala suerte Hay partidas de este estilo Siempre Todos los días Así que nada Igualmente espero que os haya gustado esta partida Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo video Chao chao Adiós Adiós